De no creer, hombre abusaba de su propia hija de 5 años y de su sobrina de 7, la madre conocía lo ocurrido y nunca lo denunció, los dos fueron capturados en Salamina, Caldas. Banda de delincuencia Los Jordanos serían los responsables de los atracos a conductores y pasajeros de las bucetas de las rutas Marsella y Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Finalizó incertidumbre para familias del eje cafetero que tenían allegados desaparecidos hace 15 años, los restos fueron entregados por la Fiscalía. Mal estado en semáforos en Dos Quebradas, en especial en Los Campestres y Calle 50, estarían generando peligro en esas vías. Por negocio y no por necesidad, indígenas estarían pidiendo limosna en las calles de Pereira, así lo informó la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad. Pereira obtuvo oficialmente la licencia que permite que la emisora Remigio Antonio Cañate pueda seguir al aire. Es así como el fantasma de lo que algunos pensaron que esta podría acabarse, se aleja definitivamente. Todos los detalles de esta noticia en CNC. Y en deporte. Espere nuestra emisión de hoy, los detalles de la delegación de Risaralda que va a los Juegos Superate en el Valle del Cauca y que recibió de manos del gobernador la bandera del departamento.